El contralor de la República, Edgar Alarcón, aseguró haberse sentido presionado por más ministros cuando lo citó sorpresivamente a una reunión Fernando Zavala en el mes de mayo. No me fijó la gente, es un tema urgente. Y en esta reunión, que yo pensaba que iba a ser los dos solos, al final estaba también el exministro Torne y el exministro Martín Vizcaro. Y el tema de discusión exclusivamente fue sincero. Y como lo dije el día sábado, sí me sentí presionado. Y si me preguntan ahora por qué no denunció, pues era su palabra contra la de ellos, tres ministros. Luego de esta reunión con los ministros, le siguió la polémica conversación con Alfredo Torne, cuyo diálogo fue grabado y terminó con su renuncia a la cartera de Economía y Finanzas. Contralor, buenas tardes. Talía Rosales de Panamericana Televisión. Quería consultarle, le escuché cuando mencionó la reunión con el señor Zavala, Torne y Vizcarra, de que en ese momento no denunció la presión que sintió porque era la palabra de ellos contra la de usted. ¿Motivado por esta situación es que en la siguiente reunión con el señor Torne decide grabar esta conversación? Bueno, en realidad no quiero llegar al extremo de cuestionar, pero nosotros en la Contraloría ni yo personalmente no grabamos. Yo no grabé al señor Torne, no lo he hecho ni a él ni a ningún otro funcionario. Repito, si yo hubiese querido grabar a los funcionarios o el caso Chinchero, lo hubiese hecho acá en la Contraloría, porque tenía las condiciones, comodidades y todo para hacerlo. Y no lo he hecho. Edgar Alarcón además detalló sobre los indicios de responsabilidad penal contra la ministra de Educación, Marilu Martens, y el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, por la compra de computadoras en el Ministerio de Educación. Ellos no están en condición de ministros, están en condición de directores que en su oportunidad trabajaran en el Ministerio de Educación y en las direcciones correspondientes. Entonces, está en manos del Ministerio Público hacer las investigaciones, ampliaciones, evaluaciones y determinar al final si concluye con responsabilidades penales. Al respecto, la ministra de Educación negó que se pueda determinar responsabilidad penal contra ella, porque aún está dentro del plazo para presentar la información que le requirió la Contraloría. Alarcón afirmó que todas las denuncias abiertas en su contra son parte de una campaña de desprestigio que daña básicamente a la institución que representa, pero que pese a eso no renunciará. No voy a dar un paso acuestado, porque así como esta denuncia, todas las demás son denuncias sin sustento, que fácilmente las puedo demostrar. Este viernes se tiene programada la participación del Contralor General de la República ante el Congreso para que brinde sus descargos y se defina su situación.